Un gran abrazo para mi amigo Chuy Molina por apoyarme tanto en este canal para que este siga existiendo, asimismo a Francisco Castillos, muchísimas gracias por donarme y ser parte de la fuerza que protege este canal. Ya llegó el momento, amado. Tu deseo podrá ser cumplido. Termina con lo empezado y de una vez por todas, transformemos este mundo. Sí, mi señor, ha llegado el momento de cambiarlo todo. Pero mi señor, Kawaki ya no está. No te preocupes, mi fiel servidor. Recuerda que así como te dije en aquella ocasión, cuando encontraste mi cuerpo, todo es posible con el poder indicado. Entiendo, mi señor. Perdóname, no debí dudar de ti. Comencemos con nuestro destino. Al momento, Goat comienza a transformarse en una versión de sí mismo más impactante de lo que fue antes. Un nuevo diseño de sus ropas aparece, el pecho al descubierto, y símbolos extraños aparecen en él. Su rostro se nota más delgado y sus ojos verdes esmeralda se han convertido en Byakugan. Una larga capa corre por su cuerpo y su cabello blanco y áspero ahora es lacio y muy largo, llegándole a la cintura. Maldición, ¿este eres tú, Goat? Soltando una luz muy poderosa que viene de su ser. Una gran fuerza azotada al mundo. El despertar de un dios ha sucedido. Boruto, ahora estoy mucho más cerca de mi propósito. Tal y como dijo mi señor Ishiki, comeré muchos mundos y me convertiré en el dios que rija el universo. Yo, Goat, amo y señor de este mundo, te declaro como mi último obstáculo para encontrar mi camino, Boruto. Mientras tanto, Ada tiene un mal presentimiento. ¿Qué te sucede, Ada? Exclama Azarada. No lo sé, amiga. Creo que algo malo sucederá. Lo presiento muy dentro de mí. Es como si algo me llamara. No me digas que... No, no es eso. Solo puedo sentir un terrible miedo y a su vez una fuerza que me llama. Hermana, yo siento exactamente lo mismo. No sé qué me pasa, pero presiento algo. Sea lo que sea, Demon. Nosotros estaremos aquí para luchar a su lado. Ni que lo digas, Himawari. Recuerda que mi poder es muy grande. No necesito tu ayuda. Mientras tanto, Goat flota por aquel lugar como observando o buscando algo. Nadie sabe qué necesita exactamente. Pero Boruto parece tranquilo y no tiene miedo. A lo que Goat se da cuenta y dice... Maldito Boruto, no siento temor en ti. Solo puedo sentir un tremendo dolor y una gran tristeza. Pero no siento miedo. Vaya, ahora que lo dices, siento que no eres la misma persona que recordaba. Por una extraña razón, no siento el mismo odio por ti. No me malinterpretes, maldito. Te odio, pero algo comienza a disiparse en mi mente. Vaya, ahora lo veo. Con que este era tu poder, Hada. Comprendo. Kawaki no era Kawaki el hijo del Hokage. Ni tampoco Boruto era el bastardo con el que me crié toda mi niñez. Parece que tu poder ya no influye más sobre mí, Hada. De cualquier manera, te convertiré en alimento para mi árbol. Y tomaré tu poder, Boruto. Mientras esto pasaba, Boruto toma una roca del piso y con una mirada de mucha paz lo ve a los ojos levantando su puño. Desintegrando la roca diciendo... Goat, me das mucha lástima. No sabes lo que te espera. Y lo que nos espera. Tú no eres ninguna amenaza para mí. No quería llegar a este extremo. Pero tendré que hacerlo una vez más. ¿A qué te refieres con eso, Boruto? ¿Que acaso no te has dado cuenta que soy un dios? He evolucionado y por fin soy digno de mi señor Ishiki. Viviré su sueño en carne propia. Se adquiere con su legado y terminaré con este mundo de una vez por todas. Todo esto, mientras Boruto se quita su capa y se la entrega a Sarada diciendo... Esto era de tu padre. Cuida de ella, por favor. Toma esta katana. También fue portada por tu padre. Una de las personas que más he querido en esta vida. Por favor, perdóname, Sarada. Pero lo que estás a punto de presenciar... Le arrebató la vida a tu padre. Al momento, Sarada entra en shock diciendo... ¿Pero qué estás diciéndome, Boruto? ¿Mi padre está muerto? Pues, digamos que sí. Pero, ¿cómo sucedió? Dímelo, maldita sea. Lo lamento, Sarada. Pero esto que estás por presenciar... Fue lo que lo causó. Así que, por favor, les pido que se retiren. No quiero hacerles daño también. Al momento, aparece Miski y ataca con mucha fuerza a Boruto. Golpeándolo en el rostro diciendo... Por fin apareciste, maldito. Acabaré con tu vida. Apareciendo Ada y todos los demás. Diciéndole la verdad a Miski. Pero este no lo entiende. No puede creer que esto sea posible. Pero mientras esto pasaba... Boruto reacciona al golpe como si no hubiera sido nada. Saliéndole un poco de sangre de su boca. Limpiándose con su puño diciendo... Está bien que no me creas, Miski. Pero si te sirve de algo, estoy orgulloso de ti. Porque si todo hubiera sido diferente, tú serías una persona en la que podría confiar. No lo entiendo, Boruto. Se supone que tú eras el malo aquí. Te comprendo, Miski. Todo este tiempo estuve con tu padre. Si yo hubiese sido el malo... Créeme que no estaría aquí. Él ya hubiera acabado con mi vida incontables veces. Mientras que Sarada llorando y tomando las pertenencias de su padre dice... Mi padre no está muerto, Boruto. Lo puedo sentir. Él sigue vivo. Y pronto estará conmigo de nuevo. Apareciendo Kout y golpeando fuertemente a Boruto en el rostro y estómago. Boruto vuela lejos de ahí. Se levanta con su mirada triste y prevalece diciendo... Kout, te doy una última oportunidad. En verdad no quiero matarte. ¿Matarme, dices? No digas tonterías, Boruto. No tienes el poder necesario para tan siquiera enfrentarme. ¿Es tu última palabra, Kout? Lanzándose Kout intentando golpearlo de nuevo con un poder descomunal. Pero algo raro pasa. Boruto para su puño diciendo... Lo siento mucho. Activando su karma y creciendo un cuerno en él. Así que, ¿este es todo tu poder, Boruto? No me hagas reír. Sé que eres un Otsutsuki al 100%. Pero yo voy mucho más allá. Reaccionando a Boruto empezando una gran batalla que estremece al mundo. Al impacto que ambos se daban. Truenos caían a la tierra. Las nubes comienzan a ponerse negras. Todo se oscurece. Una tormenta de rayos creada por la batalla entre estos dos nace. Comienza a llover fuertemente y rápidamente el agua borra todo a su paso. La tierra cambia de forma. Cráteres enormes aparecen y todo rastro de lo que alguna vez fue la aldea de la hoja ha desaparecido. Los capullos de las personas que estaban en las raíces del árbol se estremecen con tal fuerza. Esto no solo es aquí. Todo el mundo comienza a cambiar. Donde había agua ya no hay. Donde era seco está lleno de agua. El mundo se está transformando completamente. La batalla dura unos momentos y Code luce cansado. Mientras que Boruto está fresco. ¿Qué está pasándome? Exclama Code. A lo que Boruto con una voz divina y aterrorizante dice. Tu poder es inestable. Cada vez que lo intentas tu fuerza decrece. No puede ser cierto maldita sea. ¿Por qué me pasa esto si yo soy un dios? Porque eres un simple humano jugando a ser dios. Code. Pero no es posible eso Boruto. Tu también lo eres y mírate ahora. Al momento las venas de Boruto comienzan a ponerse de color azul incandescente. Recorriendo todo su cuerpo y apareciendo un segundo cuerno. Lo lamento Code. Terminaré con esto. Lanzándose Boruto y con una fuerza descomunal. Que acumula en su puño. Impacta Code en el estómago. Desintegrando parte de su cuerpo. Y comenzando a incinerarlo. Las personas que están ahí. No lo pueden creer. El poder de Boruto está fuera de este mundo. Todo mientras la tormenta de rayos no cesaba. No. Maldito Boruto. ¿Cómo puede ser posible esto? Si yo soy un dios. ¿Cómo puede morir un dios? Igual que murió tu señor Ishiki Code. Te lo dije. Tu destino es limitado. Intenté decírtelo. Pero no lo entendiste. Al momento el cuerpo de Code comienza a desintegrarse por completo. Pero cuando estaba por desaparecer. Una luz muy fuerte aparece en el núcleo del árbol sagrado. Este era Kawaki. Su cuerpo sale flotando frente a Boruto y Code. Al mismo tiempo el cuerpo de Code comienza a regenerarse y brillar también. Ambos flotando en el mismo lugar. Una gran energía despierta de ellos. Al momento Ada comienza a temblar mientras dice. ¿Qué me está pasando? Esa sensación ahora es mucho más fuerte. Instantáneamente comienza a brillar y su cuerpo es atraído hacia donde el de Kawaki y Code estaban flotando. Asimismo pasa con Demon. Intentando este detenerse pero algo lo paraliza. Sus cuerpos no responden y no pueden hacer nada. Himawari y los demás intentan detenerlos. Pero la fuerza es muy grande. Al instante aparece Amado diciendo. Por fin a Kevi. Hija mía. Por fin te veré de nuevo. Te he extrañado tanto mi niña. Pronto volverás a mi lado. Atrayéndose los cuatro cuerpos que flotaban iluminados. Convirtiéndose en una masa brillante que ciega a todo el mundo. Mientras que Boruto dice. Te estaba esperando. Shibai.